Bienvenido a Promosaic América Latina. Promosaic América Latina es la página Promosaic Group dedicada a la atención de todos los países latinoamericanos. Los departamentos de traducción de Promosaic Group, Promosaic Translation, The Quality Translator y NBC pueden ofrecerle servicios de traducción de español a portugués y desde cualquiera de los dos a los principales idiomas internacionales. Nuestras áreas de especialización incluyen el campo tecnológico, legal, cultural, literario, social, científico, médico, de marketing y de patentes. Promosaic Interlanguage, en la búsqueda de promover el diálogo intercultural entre América Latina, sus culturas, sus tradiciones y el resto del mundo, ofrece cursos de idiomas. El español es uno de los idiomas oficiales en Latinoamérica, junto al portugués en Brasil. Hay numerosas particularidades regionales y expresiones idiomáticas en el español latinoamericano. Este tiene préstamos lingüísticos directamente del inglés, que es el caso más frecuente, y a menudo la escritura extranjera no es modificada. Una tendencia notable es la cantidad de palabras tomadas del inglés o derivadas del mismo en los países latinoamericanos. Alguna de las diferencias con el español ibérico se debe a la influencia mucho más marcada del francés en España, en relación a Latinoamérica, donde, por razones geopolíticas, la influencia estadounidense ha sido mucho más predominante en el siglo XX. Promosaic Children fomenta la traducción español-portugués de cuentos y fábulas latinoamericanas a idiomas europeos para promover el diálogo intercultural. Promosaic Love ofrece la publicación gratuita de libros sobre América Latina y trabajos de investigación realizados por autores e investigadores nativos latinoamericanos. Promosaic Poetry supera las barreras lingüísticas traduciendo poesía desde el español-portugués. Promosaic también le ofrece pasantías de ocho semanas en el campo de la traducción para los derechos humanos. Cuando se trata de América Latina, Promosaic se enfoca en dos puntos centrales, la promoción del intercambio intercultural y el diálogo y la publicación de literatura en español y portugués, como poesía latinoamericana. Esperamos escuchar pronto de usted. Escríbanos, llámenos a nuestra oficina principal en Estambul o contáctenos vía Skype, Whatsapp o Telegram. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Apoye nuestros proyectos de publicación. Solicite ser parte de nuestro equipo de traductores o escritores. Los coordinadores de Promosaic América Latina esperan saber de usted. ¡Suscríbete al canal!